¡Rita! ¡Vete, manco! ¡Un bochito, como quiera! ¡Bot, bot, bot! ¡Elimina ese bot! ¡Elimina! ¡Es un bocito! ¡Es un bocito, pobre! ¡Bicho, me rito el pendejo! ¡No, mira, mira cómo te agachan, no! ¡Mira, mira! ¡Habiendo gente se agacha! ¡Mira cómo disparan! ¿Es son heroico? ¿Es son heroico ustedes? ¿Son heroico? ¿Es un heroico? ¿De clan Fugato? Sí, un bochito. ¡Ese bochito no sirve para nada! ¡Mejor elimina ese bochito! ¡Bocito! ¡Tengo mío, mi mamá, que te voy a regalar! ¡Para que se compre! ¡Velo aquí, ve, bochito! ¡¿Quieres ser tu peor, bot?! ¡Ese es alguien que te lo regaló, bochito! ¡Fue un amigo tuyo que te lo dio por pena! ¡Es un bot! ¡Bot! ¡Ah, que no tienes este mod de bot! ¡No lo tienen en este! ¡Qué es el diente! ¡Miren, miren, miren! ¡Bot! ¡Miren, bot es su abuela! ¡Bot es su abuela! ¡Su abuela es bot! ¡Bot es su abuela! ¡Bot es su abuela! ¡Hola, que tal, cracks! Mi nombre es El Tenino y aquí estamos en un nuevo video para el canal. Antes de comenzar con este video, quiero decirte que solamente faltan 5 likes más. Sí, 5 likes más. ¿Para qué? No sé, no sé para qué faltan 5 likes más, pero sé que sí faltan 5 likes más. Así que si tú no has dejado tu like ya mismo, voy dejando tu like, cracks. Mmm, ok, vale. En el día de hoy, chicos, les traigo un video super epicardo, donde uno es niño me insulta por yo no tener skin, chicos. Chicos, les recuerdo que toda la noche voy a estar echando PVP con suscriptores. La persona que me gane un PVP se lleva mil diamantes. Así que si tú crees ganarme un PVP ya mismo, voy dejando tu like y suscribiéndote al canal, porque... Eh, cuando esté en directo, tienes que avisarte. Y si no estás en directo, pues... Me he trabado ahí todo, no mames. Ah, no mames por lo corto. Ok. Bueno, sí, te digo que tienes que suscribirte, crack. Y también tienes que activar la campanita para cuando yo esté en directo te aparezca la notificación, chicos. Y bueno, sin más, los voy a dejar con la partida para que se diviertan un poco ahí con esa ratona que se pasó toda la partida insultándome. Otra cosa, chicos, es que todo el mundo me está preguntando Ey, Tenino, ¿qué pasó con el PVP de Lianni? Y la otra chica. Sucede, chicos, que el video estoy esperando que llegue a los 50 mil likes. Apenas tiene como 47 mil. Ya solo le faltan 2 mil likes a ese video para llegar a la meta de 50 mil. Y cuando llegue a 50 mil, pues subo el video del PVP de Lianni y la otra chica. Así que si tú quieres ver ese PVP entre Lianni, ve al video, te lo voy a dejar al final de ese video para que vayas allá mismo y dejes tu like, chicos. Y sin más... ¡Hora de sacar la basura! ¡Hora de sacar la basura! hola me escuchan no no yo estoy hablando yo estoy hablando hola cómo están son 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 heroicos son heroico ustedes son heroico no mira mira cómo se agachan mira mira habiendo gente se agachan mira cómo disparan oh my god son hacker son hacker son hacker son hacker ellos son heroico son heroico ustedes son heroico y un bolsito no sirve vale vale voy a activar los hacks entonces pero por qué te burlas de mí por qué te burlas de mí ay me mataron perdóname 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 ya hoy eres buenísima eres buenísima por favor me puedes agregar por favor me puedes agregar y son heroico y tu bronce bolsito pero me puedes agregar tengo un millón de amantes y le voy a regalar para que te compre ropa mira así me vas a regalar dejándote morir dice pero vos qué que no tienes este mod de vos no lo tienes este que es mediente miren 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 bot miren bot es su abuela bot es su abuela su abuela es bot así que vayan a tomar por culo ratas maravillosa jugada mi abuela mi abuela juega mejor que tú y así que es que juega mejor en lo que es que juega mejor que tú de mi tío dejándote morir y así que me mataron vamos vamos a ganar go mira mira ya se dejo matar este loco vamos a algo tú niña si ningún balazo pegaste si ningún balazo pegaste bot 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 elimine ese bot eliminé el bot es un borcito es un borcito pobre bicho morrito el pendejo verdad no sé porqué se burla de mi porfano ¿por qué no? nombisito morrito el bot morrito el pendejo es que ni el culo te sabe limpiar mierda borcito Ni el culo te sabe limpiar Mierda Ni el culo te sabe limpiar Sí, venme de cubo Ey, deja de molestarme Vamos a ganar esta Cuidado, cuidado Sí, venme de cubo, ven bolsillo Claro, bolsillo Mira para donde va, que bolsillo Dios mío La arena es mala, me empareja con bolsillo Vamos, 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 que casi casi estamos perdiendo Loco Sí, por ti, bolsillo No, me he bubido con paredes No, por ti, bolsillo No, loco, vamos a perder esto, vamos a perder esto Vamos a ganar esto, por lo menos Por ti, bolsillo, mira, ya me chingado, bolsillo No, mira, contigo, bolsillo El bolsillo, contigo, no sabe ni curar el bolsillo Te da un tiro, bolsillo Mira, mira, no sabe curar Ya, ya, te voy a revivir No quiero que me cure, no quiero que me cure Cállate la boca y juega, rata Niña BOT Calla, niña, indecente BOT BOT Mira, mira, toma botiquín para que te cure Toma botiquín para que te cure No, no quiero su botiquín, es bolsillo Pero bot de mierda Gana esa partida, por lo menos Pero tranqui, bol Me quedé sin bala, bol Sin bala Ya, ya, te gané la partida, ahí No, eso fue suerte, bolsillo Eso fue suerte, bolsillo Cállate Suerte sin skin Cállense Oye, cállense y jueguen Vamos a tratar de ganar esta partida Cállense y jueguen Si quieres yo te regalo No, no necesito que me regales No necesito que me regales nada, niña Cállate y juega Mira, mira, mira Reiniciaron la temporada y yo necesito subir a Heroico aquí Así que necesito que juegues bien Cállate Oye, Paulino, ¿qué hacemos con estos ratas? Paulino también es un bot Pero él es un bot Sin skin ni nada Mira, mira el chaleco Como se le nota A mí no se me nota el chaleco Porque son cosas de bots Son cosas de bots Mira, mira Baje uno ahí abajo Pinche bot Puedes jugar en Minecraft Me voy a jugar Minecraft Cállate Cállate y juega Cállate y juega Cállate y juega Bocito Bocito Es un bot Queda uno solo Queda uno solo Bocito no se ve de cubo No, no ¿Dónde está el otro? Es un bot Claro Sin skin ni nada No, es un bot Cállate y juega Mira, casi vamos a perderlo Cállate y juega Está un tiro, está un tiro Solo eres bueno para hacer bots Y ya Mira, mira Bueno a tu abuela Sí, pero eres un bot Como quieras Sí, pero ya está bien Ya me dijiste bot ¿Por qué no te callas? Ya Ya Pero ya yo entiendo eso Bueno, déjame tranquilo Vamos Vamos Un teléfono a un amigo Para que él jugara Esto fue suerte Ven, 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 ven Vamos a ganar esta partida Vamos a ganar esta partida Dejen su batería Solo es suerte El botcito Vamos, vamos Dejen todos los de ustedes Vamos No, mames Ven, crema Dejen la discusión Sin skin Bot, bot, bot No me voy a callar Hasta que día que eres Bot, bot, bot Aprendí a jugar Ey, ey Me bajaron, me bajaron Me bajaron Ay, auxilio No, hombre Loco Mira, mira, loco Mira, Alan Solo queda Alan Yo sabía que iban a salir Por detrás, loco Y ustedes se fueron A tirar granadas Vamos, Alan Trata de ganar Esa partida Alan, que estro Eres un bot Sin a 100 ni nada Vamos a echar pvp Le pido pvp A los dos para mí solo Los dos para mí solo Pvp o qué Quieren venir Los dos para mí solo A echar un pvp Cállate, niña Te pido un pvp Niña Rata Que no me digas Que no me digas Vos que no soy Vos No me digas Vos que no soy Vos No, eres vos Eres manco Vamos a echar un pvp Tú y yo, niña Vamos a echar un pvp Tú y yo, niña Vamos a echar un pvp Tú y yo Te voy a agregar Te voy a agregar Te voy a agregar A aceptarme la solicitud Vamos a echar un pvp Velo aquí, vengos 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 ¿Quieres el pvp, bot? Ese es alguien Quien te lo regaló Vosito Fue un amigo tuyo Que te lo dio Por pena Vamos a echar un pvp 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 Niña, niña malcriada Niña malcriada ¿Por qué te portas así? Dime Niña Y tú eres un pvp Y tú eres una niña malcriada ¿Por qué no? ¿Por qué hablas así a los bauxitos? Porque eres rata Los bauxitos Que te lo mando Me hacía un pvp ¡Porque me he dicho que me ha pasado a jugar en Minecraft! Y tú también empece a jugar a Free Fire Tú también Cuando tú empecé a jugar a Free Fire Tú no sabías jugar, que es lo que estás hablando ahora Sí, sabía jugar yo Ah, porque tú eres Dios Porque yo vendo rápido Pero tú no, tú eres un bauxito como quieras ¿Quieres echar un pvp? ¿Quieres echar un pvp conmigo, bauxita? Sí, un pvp, bot Pvp, como tú quieras, bot Dale, te voy a agregar y voy a crear la sala, te voy a agregar y voy a crear la sala, botsita Sí Ya te la acepté, bot Niña malcriada, te voy a reventar Yo te lo voy a reventar, niño Vaya, niña malcriada Un niño bot y rata